Este es un 2014 Dodge Durango. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth El sistema Infoentretenimiento Uconnect Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Indicador de temperatura exterior Un sistema de audio con seis bocinas Bolsas de aire laterales Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 4,000 millas Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo ¿Qué pasa? Vamos a ver Vamos a ver